Es un placer presentar este inicio de ciclo de conferencias con los bancos a raíz de la nueva normativa, como decía Alejandra, sobre CIRA y CERACE. Es un honor. Quiero agradecer, en primer lugar, la buena predisposición que tuvieron las autoridades del Banco Galicia para organizar y concretar todo este evento. Ahora sí, tengo el honor de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el licenciado Roberto Fernández, licenciado en Comercialización, posgrados en Gerenciamiento Bancario, UTDT, en Gestión de Recursos Humanos, UCA, coordinador de la Comisión de COMEX de Nadeva y gerente de COMEX en Banco Galicia desde hace cinco años. Licenciado, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Karina, gracias Alejandra. Yo también quiero agradecer a la Cámara por la oportunidad de poder intercambiar algún concepto respecto de una normativa que está bastante compleja y que no les voy a contar porque seguramente todas las personas que nos están escuchando las sufren en primera persona. Así que la idea es hacer un repaso ejecutivo. Hay muchísimos detalles. La idea es poder hacer un repaso por ahí más general y después en el espacio de preguntas puntualizar sobre algunos temas en particular. ¿Qué nos imaginábamos? Una presentación de algo así como 30 minutos, 35 y después un espacio de preguntas de unos 10, 15 minutos más como para poder abordar los temas que resulten de más interés. Siempre que doy este tipo de charlas me gusta por lo menos tratar de entender cuál es el racional del regulador al momento de establecer las cosas con las que tenemos que convivir. Y el primer slide que quería compartir con ustedes es un slide que habla del intercambio comercial argentino y cómo viene performando en los últimos meses. La realidad es que cuando uno mira las líneas de arriba, la que es violeta y amarilla, el intercambio comercial argentino crece, pero si uno mira la línea azul punteada de abajo, hay un intercambio comercial que se vuelve negativo en algún momento y eso hace que el regulador tome cartas en el asunto y plantee regular. Esto sucede casi si uno siguiera una correlación entre esta línea azul punteada de abajo y las regulaciones más duras que van saliendo tanto de Banco Central como de AFIP como de la CNB, hay cierta correlación. Esta baja que se ve acá tiene como correlación algunas cuestiones que tienen que ver con regular más fuertemente pago de servicios y con regular más fuertemente todo lo que son importaciones. Cuando uno hace un zoom sobre lo que pasa en los últimos meses, puntualmente durante el mes de septiembre y lo que pasó durante los primeros nueve meses del 2022, tenemos que hay un decrecimiento de todo lo que son exportaciones y un crecimiento muy vigoroso de lo que son importaciones. Todavía con un saldo comercial positivo, pero esto preocupa al regulador que lo que hace es tomar cartas en el asunto y como correlato tenemos en septiembre todo lo que fue el famoso dólar soja que hizo que ingresaran algunas divisas adicionales y en noviembre estas regulaciones nuevas con las que tenemos que convivir. Por último, como para dar algún dato que todavía le dé más sentido a esta charla, es China, la Cámara representa en parte el comercio argentino-chino, es el principal proveedor de importaciones argentinas, con lo que me parecía que era oportuno poder contarlo. No es un intercambio comercial con un país menor, sino que es el intercambio comercial más importante que tiene Argentina en lo que tiene que ver con importaciones. Entendido todo esto, lo que nos imaginábamos era, bueno, puntualicemos concretamente, imagino un auditorio pensando, bueno, cómo pago las importaciones que tengo que pagar, que en definitiva es lo que hace que mi negocio siga funcionando. Vamos a hacer un repaso súper rápido porque todo esto que viene desde el 17 de octubre se suma a un montón de regulaciones que ya sucedían antes. No las voy a detallar porque el cuerpo normativo del texto ordenado exterior y cambios de Banco Central tiene algo así como 200 páginas. Lo que vamos a hacer es pasar un buleteado muy rápido de qué cosas siguen vigentes y eso le va a dar sentido a alguna cosa que vamos a decir después. Lo primero es la imposibilidad de operar títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Seguimos sin poder hacer contado con liqui, dólar MEP, tener tenencias de CDR, 90 días previos o posteriores a el momento de hacer una operación en el mercado de cambio. Básicamente no se puede ir y volver del mercado de títulos al mercado de divisas o viceversa sin que haya una ventana de 90 días en el medio. Este es un dato que es súper importante sobre todo a la luz de la posibilidad de pagar algunos tipos de importaciones con dólares propios. Esto sigue vigente. Sigue vigente la imposibilidad de acceder al mercado de cambio si uno tiene activos externos líquidos, es decir, puede en el exterior tener hasta 100.000 dólares, puede en Argentina tener fondos en sus cuentas a la vista, no los puede tener en una caja de seguridad. Eso sigue vigente. Los activos externos líquidos hasta el momento de esta charla, esto puede cambiar el jueves, puede cambiar en cualquier momento, pero hoy eso sigue vigente. No se puede hacer una operación de cambio teniendo activos externos líquidos. Hay un tema también que regula fuertemente Banco Central y que tiene que ver con la vinculación con quien recibe el pago y quien emite el pago. Eso sigue siendo un tema para Banco Central muy relevante. La forma de entender si una empresa es vinculada con otro o no en términos de Banco Central es el punto 2 de grandes exposiciones al riesgo, que si bien es para entidades financieras, el Banco Central lo utiliza para relaciones entre sector privado no financiero. Si uno mira la norma casi que la vinculación es inevitable en cualquier relación comercial, pero si en el caso de los bancos en general lo que hacemos es establecer relaciones de control, y es eso lo que tenemos en cuenta al momento de determinar la vinculación o no. Sigue vigente el control online del Banco Central. Hoy todavía las CIMI están vigentes, lo vamos a ver un poquito más adelante, las CIMI también, pero el control online en Banco Central sigue vigente. Tenemos que seguir viendo si las operaciones son inconsistentes y algún banco lo subió en la comunicación B12-082. Esto es, algún banco detectó una inconsistencia, tiene la obligación de generarlo en una base. Eso no hace que las operaciones de cambio se puedan hacer, pero hay que extremar los cuidados en los términos de esa norma. Eso también hay que mirarlo. Hay que mirar si hay facturas apócrifas registradas en página de AFIP. Hay que ver si el registro de importadores está cumplimentado por parte de quien quiera acceder al mercado de cambios. Hay que precalendarizar la operación en T-2 para todo lo que sea mayor a 10.000 dólares. Hay un tema todavía vigente con la entrega en el país de fondos en moneda local. Estas son partes de las declaraciones juradas. Vieron cuando ustedes van al banco, que el banco les hace firmar un montón de declaraciones juradas. Bueno, una parte es esa. Si una entrega en el país de fondos en moneda local, me detengo dos segunditos en esto, ¿qué había visto Banco Central en algún momento? Por lo menos nos compartió en su momento empresas de tamaño no demasiado grande que le entregaban pesos a sus accionistas. Estos accionistas hacían operaciones de contado con líquido, y eso estaba permitido por la norma, pero era una especie de, en términos de Banco Central, eludir el control que ellos se imaginaban, que eran que pesos de las compañías no se convirtieran en dólares a partir de operaciones con títulos valores. Entonces lo que dijeron es, bueno, no puede hacerlo ni la compañía, ni los accionistas o controlantes con pesos de la compañía. Entonces con eso entienden que se cerró el círculo. Sigue estando vigente el régimen informativo de activos y pasivos con el exterior, lo que era la 64-01, hoy Raipe, y además todo lo que son los formularios, boletos, facturas, contratos, etc., que nos vienen acompañando desde el 1 de septiembre del 2019. Todo eso sigue vigente, hicimos un conteo muy rápido de todo lo que nos viene acompañando desde hace algún tiempo, y ustedes ya seguramente están muy entrenados. El 17 de octubre, además de todas estas regulaciones, comenzaron a regir unas regulaciones que son un poco más severas. Y la idea es poder repasarlas con ustedes en este tiempito, en esta reunión. Vamos a hacer algún punto cuando haya alguna pregunta o alguna cosa que ya sabemos que generó algún tipo de inquietud, así que las empezamos a repasar cuáles son las novedades más relevantes. El primer dato, y esto es muy, muy relevante, es a partir de la implementación de todo lo que es el mundo CIRA, que convive todavía con el mundo de la CIMI, ya no se puede pagar si no es diferido y con el despacho a plazo. Todo lo que tiene que ver con los pagos anticipados, pagos vistas, incluso algunos pagos que eran diferidos pero sin despacho, todo eso pasa a estar impedido por la comunicación 76-22 en el punto 1, solo se puede pagar con esto. ¿Cuándo se puede pagar? ¿Cuándo se puede pagar a partir de que se cumple el plazo? Días corridos contados a partir de la fecha del desplazo a plaza que consta en la CIRA. Primera pregunta que imagino que puede estar sucediendo del otro lado. Mirá, yo fui, si quise sacar la CIRA, puse ocho días para pagar después del despacho a plaza y me devolvieron 90 días. Ok, el plazo que pesa son los 90 días. Lo que el banco va a estar mirando son los 90 días y probablemente cuando validen la cuenta corriente, lo que le van a devolver como respuesta es si querés hacer el pago antes del plazo previsto, no vas a poder pagarlo. En el punto tercero de este boleteado, se debe informar en la CIRA cómo será el pago. No solamente tengo que decir cuándo pretendo, a pesar de que después me van a devolver un plazo más exhaustivo, sino que además tengo que decir cómo hacer el pago. ¿Y cómo puede ser ese pago? Bueno, acá pusimos la última actualización que creo que es de hace algunos días nada más, que es esta que está acá y aparece en el momento de materializar la CIRA. Hay pagos con acceso al mercado de cambio y sin acceso al mercado de cambio. Ahora vamos a ver también después en algún punto que esto que dice pago desde cuentas del exterior es relativo, ¿no? Porque uno puede tener fondos en el exterior, pero antes me dijiste que no podía tener activos externos líquidos. De manera que si tengo 101.000 dólares, ¿cómo hago para hacer la operación de cambio? Todo eso todavía está, esta es una regulación que tiene 15 días, eso todavía no está en todo claro. Nosotros tenemos desde las cámaras reuniones con Banco Central donde una de las cosas que queremos plantear es esto. ¿Cómo hago para hacerme de los dólares? ¿Cómo hago para pagar desde el exterior? Si me consigo un préstamo con el exterior, después ¿cómo hago para repagarlo desde Argentina? Ahora después vamos a puntualizar un poquito más, pero hoy lo que existe son estas opciones al momento de establecer la opción de pago con el exterior. Además, en el punto 1.2 de la comunicación 76-22 se plantea que cuando el pago se concreta mediante un canje o arbitraje, la diferencia entre canje y arbitraje, muy rápidamente, canje es billetes en una cuenta local versus divisas en el exterior, arbitraje es cuando además de esto hay un cambio de divisas. Dólares en una cuenta local, pero tengo que pagar euros, eso en el lenguaje más técnico se llama arbitraje. Esos dólares tienen que estar en una cuenta local en moneda extranjera y en la declaración CIRA, que vimos recién, se haya dejado constancia de tal opción. Digo, acá es importante saber que esos dólares tienen que ser preexistentes. No me los puedo ir a comprar al MEP, no me los puedo ir a comprar a un mercado alternativo, ponerlos en la cuenta y pagar. Eso no es posible. Digo, es una pregunta que también estaba dando vueltas, digo, ¿pero me los compro en el MEP y después pago? No, no se puede hacer eso. Y sí, me parece que el tema más importante es que no hay más pagos anticipados, ni vista ni diferido sin despacho. Esto es súper complejo para los importadores. Argentina no tiene el perfil de riesgo más apetecible, ni comercialmente, ni financieramente, etc. De manera que el hecho de no poder pagar anticipos o vista con acceso al mercado de cambio es probablemente la novedad más llamativa de esta regulación y la que más entorpece las relaciones de negocio con el exterior. Si hay alguna excepción sobre lo que tiene que ver con lo cambiario exclusivamente, sí, están detallados en el punto 8. Muy resumidamente, yo ahí los traté de consolidar, es un poco más complejo, pero digo, si uno tuviera que quedarse con la idea, todo lo que tiene que ver con bienes COVID, todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos del decreto 333, todo lo que tiene que ver con cuestiones medicinales, en principio, subrayo, en principio, es algo que está exceptuado. Esto debería hacer que los bancos, alguien viene con un código B13 para poder pagar vista, algo que tiene que ver con productos que están relacionados con la salud y yo lo pueda pagar tranquilamente. Me imagino a alguien del otro lado diciendo Roberto, presentamos una operación en tu banco y no sucedió, no me la hicieron la operación. Bueno, hay algún problema todavía con la cuenta corriente única de comercio exterior. que hace que todo lo que está regulado por la 7622 del Banco Central todavía no esté en la cuenta corriente de la FIP. Entonces, me llega la operación y todavía no la puedo validar de aquel lado. Todo lo que es aceite de petróleo, minerales lituminosos, huellas, huya para centrales eléctricas, vienes de capital, etcétera. Acá, en los últimos puntos, esto está muy atravesado por todo lo que tiene que ver con la construcción del gasoducto de Baca Muerte a Buenos Aires, que está haciendo el Estado Nacional a través de empresas privadas. Ahí casi que las nomenclaturas arancelarias uno las puede relacionar muy rápidamente con ciertos caños, con ciertas chapas y con ciertos insumos que se precisan para hacer ese gasoducto. Y casi que no hay demasiado espacio para otro tipo de importaciones, que hay algún espacio, pero la verdad que el punto 8 es bastante acotado y se le suma el problema este que les mencionaba. Todavía los bancos no estamos pudiendo validar contra la página AFIP estas excepciones. Estas excepciones y algunas otras. Sumo desde el punto de vista aduanero que cosas están exceptuadas de la necesidad de pasar por lo que plantea la resolución general 5271, todo lo que son los regímenes de reimportaciones, de importación y exportación para compensar envíos de mercaderías con deficiencia. Esto fundamentalmente es exporté algo, lo tengo que reimportar porque tenía una deficiencia o cosas por el estilo. Bueno, esto no está alcanzado. Todo lo que son los regímenes de donaciones, franquicias diplomáticas. Pero voy a detener un poco más en lo que es regímenes de curria. De vuelta. Imagino al otro lado alguien diciendo, yo no puedo pagar un curria desde el 17 de octubre y no puedo pagar un curria. Y la verdad que en mi compañía era importante esto porque era un poco más fluido, por más que era por ahí un poquito más caro. que hacer una importación tradicional. Bueno, hoy los curria están en la misma situación que mencionaba antes de los B3, de los B16 y ese tipo de conceptos que deberían fluir, pero no fluyen porque no tengo donde registrarlos. Y la norma me dice, podés hacer todo esto, tenés todas esas excepciones, pero siempre tenés que registrar en la cuenta corriente. Si no puedo registrar en la cuenta corriente, no tengo manera de avanzar con la operación de cambio. Es una de las cosas que tenemos que ver con los reguladores. ¿Cómo vamos a resolver esto? Porque se ajusta la norma o se ajusta el sistema, pero de alguna manera hay que dar la respuesta a las compañías que venían haciendo operaciones por régimen de curria. Otra novedad que es muy interesante es el plazo de validez. El plazo de validez de la CIMI era un plazo de validez que iba hasta los 180 días. Ahora solamente tenemos 90 días en el caso de la CIRA. Eso es revalidable por otros 90 días más y no 180 más 180 como era la CIMI. La CIMI a partir de que tiene el estado de salida tiene estos 90 días y se empiezan a contar. Después de eso lo que nos imaginamos es que cuando los bancos vayamos a querer registrar la CIRA, la verdad del 17 de octubre a hoy no hemos tenido operaciones con CIRA ninguna en el banco. No, no hemos tenido. Creo que si tuvimos tuvimos uno o dos que cumplieron con el plazo, etcétera, de pago. De manera que tampoco tenemos mucho entrenamiento todavía. Pero este es uno de los datos que entendemos que los bancos vamos a tener que mirar y que además cuando validemos contra la cuenta corriente ese sistema debería validar. Hoy todavía ese sistema es medio endeble. La sensación que nosotros tenemos es que registra de una manera en la que no descuenta esos cupos. Es muy elemental la forma de registración hoy. Entendemos que eso en algún momento va a escalar y va a ser un poco más sofisticado. Pero hoy la verdad que no es el sistema de registración más eficiente que se puedan imaginar. Así que es bastante precario. ¿Qué van a tener en cuenta los organismos de regulación en el momento de indicar qué organismo van a tener en cuenta para otorgar autorizaciones en la situación impositiva, el perfil de riesgo y la capacidad económica financiera? Estoy repitiendo lo que dice la norma. ¿Qué hay metido ahí adentro? La verdad no está muy claro. La verdad no está muy claro cuál es la situación impositiva. Sí, lo que sabemos y lo que hoy en estos primeros 15 días se pone muy de manifiesto es que está por lo menos la FIP y el Banco Central también poniendo especial énfasis en todo lo que tiene que ver con el mundo de los amparos judiciales. En el caso de los amparos judiciales hay la norma en la resolución general 52-71 en el punto 11 que refiere al 7B si alguno estuvo sacando alguna cifra y le salió al punto 7B tiene que ver con eso. Con subfacturación, sobrefacturación, dependiendo del caso pero fundamentalmente hoy lo que más nos llama la atención desde los bancos es que frenaron los amparos y los que ya existían tenemos ahí como un gris de decir bueno, tengo un amparo judicial que me exceptúa de cuestiones relacionadas con la CIM ¿lo puedo aplicar a la CIRA? O el punto 11 y el 7B hacen que ese amparo tenga que ser revalidado por la justicia y digo ¿cómo queda todo eso? Sí, lo que sabemos es que todos los amparos judiciales hacen que sea muy muy difícil por no decir imposible sacar una CIRA. Y hasta que no se resuelve el tema del amparo judicial en general desistiendo de la acción es muy difícil sacar una CIRA. Digo muy difícil por no decir imposible. ¿Sí? En lo que tiene que ver con la capacidad económica financiera la novedad por lo menos desde los bancos nosotros no podemos acceder a la capacidad económica financiera porque es un perfilado que los bancos o las entidades financieras no tenemos pero si las compañías pueden tener algo más de visibilidad de cómo se hace el cálculo de la capacidad económica financiera y si lo que tiene que ver con la situación impositiva imaginamos que abarca múltiples aristas de manera que ahí hay que tener en cuenta todo esto. Todo lo que tiene que ver con la CIRA como cuestiones generales esto que contaba pero todo esto la CIRA convive todavía con la CIRA si tengo una CIMI que todavía está viva porque está dentro del plazo de vigencia de los 180 días ¿puedo seguir pagando? Sí se puede seguir pagando mantienen vigencia todas las regulaciones que estaban vigentes al 17 de octubre los bancos de hecho hoy el 99% por no decir el 100% de las aportaciones las estamos haciendo contra operaciones de ese tipo porque la CIRA como decíamos antes están pasando a plazos que son un poco más largos no son 15 días puede haber alguna excepción pero en líneas generales no tuvimos casos de CIRAS en los últimos días de manera que casi todo lo hacemos dentro del mundo de la CIMI esto del mundo de la CIMI tiene vigencia completa recomendación si te está por vencer alguna CIMI 20 días 30 días antes trata de prorrogarla hoy eso todavía es posible algún rumor indicaba que en algún momento las CIMI iban a dejar de ser pasibles de ser prorrogadas y que se iba a pedir pasar al esquema de CIRA eso todavía no pasó es más un rumor que una realidad hoy todavía puedes pagar con la CIMI todos los pagos CIMI con despacho plazo con las excepciones como decíamos antes lo mismo que la CIRA se valida tanto en Banco Central con un esquema de validación escupo etcétera como en la cuenta corriente de la AFIP de manera que ahí no hay demasiada diferencia hoy la verdad que las registraciones que nosotros tenemos contra CIMIs ayer me pasaron algún número creo que el 96% son aprobadas vengo con la CIMI y voy a la cuenta corriente eso está siendo aprobado sin mayores dificultades de hecho la realidad es que lo que estamos recibiendo como imposibilidad de registrar del lado de la AFIP es bastante poco en líneas generales se está validando lo que llega también es verdad que la mayoría de los casos de clientes que fueron a sacar una CIRA le están dando plazo para dentro de muchos meses pero lo que hoy está llegando a los bancos con CIMI con CIRA las poquititas que llegaron con CIRA se aprueban sin mayores problemas del lado de la AFIP y después para seguir avanzando algunas consideraciones referidas a cartas de crédito todas las cartas de crédito ahora son aperturas con CIRA en estado de salida y con el plazo de pago igual a CIRA más 15 días corridos es decir si la CIRA te da el 15 de mayo tenés que pagar el 30 de mayo la carta de crédito y no antes y las financiaciones de importaciones que siempre como ustedes saben no sé si que está claro para nosotros que trabajamos en los bancos un poco más claro siempre son con fondeo del exterior digo las normas cambiarias impiden fondear con fondos de depósitos operaciones de financiación de importación de manera que siempre hay que conseguir fondeo externo no es el momento más fácil para salir a buscar fondeo con riesgo argentino hay algunas líneas de financiación con el exterior en el caso de que se le sea corregada una financiación de importación se puede pagar en la medida que de vuelta igual que las cartas de crédito la cancelación al exterior es decir la operación de cambio que afecta reserva sea CIRA más 15 días corridos con lo que en definitiva con la FIDA se cancela con el pago entra divisa sale divisa ahí no hay afectación por eso te dejan pagar y cuando va a haber afectación que es al momento de cancelar la línea con el exterior CIRA más 15 días con lo que en definitiva la afectación de las reservas termina sucediendo en la ficha que está prevista en la CIRA vamos a hacer un apartado con todo lo que tiene que ver con servicios que también puede resultar interesante plantearlo muchos de ustedes deben pagar algún servicio con la importación o con ex o con la importación algún flete alguna cosa de ese tipo o alguna comisión muchos pagan servicios de informática etcétera la gran novedad y esta presentación varió de el primero de noviembre para atrás se podía pagar con Simpes o el CIRACE ya lo sacamos eso porque ya con Simpes no se pueden pagar recuerden que la Simpes y la CIRACE mantienen su vigencia durante el año calendario perdón durante el mes calendario en la que fueron emitidas si alguien tiene una CIRACE del primero de noviembre sirve hasta el 30 de noviembre el primero de diciembre ya no sirve que sacar una nueva de manera que las Simpes que pudieran estar en cartera de alguna de sus compañías ya tienen que ser renovadas e ir a la CIRACE vemos cierta misión de CIRACE pensamos que iba a ser un poco más restrictivo las compañías que venían pagando en general no han visto afectado su flujo de pagos en líneas generales como es algo general no es algo que podamos decir pasa en todo el mercado con los clientes del banco lo que estábamos viendo es que hay cierto flujo que no se no se vio afectado a partir de esa entrada de la CIRACE se mantienen las mismas condiciones normativas vigentes hasta ahora que son muchísimas para servicios en todo lo que es el mundo de los bienes tenemos al aduante un despacho o plaza una valoración o danera en el caso de los servicios es un poco más inmaterial por no decir completamente inmaterial de verdad que los bancos somos bastante quiquillosos con todo lo que tiene que ver con el pago de servicios cuando decimos las mismas condiciones normativas vigentes hasta ahora decimos contrato decimos factura decimos entendimiento sentido económico genuinidad de la operación todo lo que ustedes seguramente si pagan servicios ya conocen se suma que para el caso de CIRACE no se consulta el cupo del 3-1 se acuerdan que el cupo del 3-1 era todo lo que habías pagado en el 2021 más algún porcentaje prorrateado por los meses que había avanzado el año digo un cálculo que era bastante complejo cuando todo eso desaparece si tenés la CIRACE tenés todo lo anterior que mencionabas respecto a razonabilidad contratos etcétera pero ya no este tema del cupo que la verdad era súper emborroso era súper emborroso porque además lo que nos pasaba a nosotros incluso como banco vos habías pagado en el 2021 algunos servicios en la nube y tenías que pagar algo más en el 2022 porque habías incrementado y no encontrabas la forma porque tenías un cupo que ya estaba planteado por lo que habías pagado en el 2021 así que el hecho de haber sacado el cupo dentro de toda esta maravillada de regulaciones parece ser una noticia no sé si buena pero por lo menos menos mala de lo anterior continúa de exentos todo lo que tiene que ver con los conceptos del FLETE con algunos conceptos de gasto de salud etcétera todo eso sigue exento sí con lo que tiene que ver con FLETE los bancos seguimos pidiendo alguna documentación adicional porque el regulador no se empuja cada vez que hacemos alguna operación de FLETE o alguien tiene cierta habitualidad en el pago de FLETE sobre todo ForWords y ese tipo de compañías que se dedican a eso el central les pone algún ojo acá no está el S04 que son otros servicios de FLETE podría estar hay alguna aclaración que no está en la norma posterior del banco central diciendo S02 y S04 podrían tener el mismo tratamiento como si fueran FLETE de manera que en muchos casos en el S04 lo que le decimos a los clientes es bueno ponerlo como S02 de manera de no tener que pedirte toda la documentación ¿Qué analiza la AFIP al momento de otorgar una ciraza? Bueno la situación del sujeto a partir de lo que tiene disponible esto de la capacidad económica financiera que es como una por lo menos para los bancos alguna especie de caja negra en la que se establece quién puede pagar y quién no es un tema digo me gustaría que hubiera alguna visibilidad adicional que hubiera algún atendimiento digo yo creo que se avanzó en algo respecto de por lo menos poder transparentar algún dato de esa capacidad económica financiera y me parece que también es un paso adelante la posibilidad de que en el caso de no poder superar el control se pueda solicitar algún tipo de reproceso manifestar una disconformidad se abrieron canales administrativos que permiten por lo menos levantar la mano y decir yo quiero revisar esto no estoy de acuerdo con que no me den la posibilidad de pagar mis servicios y alguna instancia administrativa que seguramente los despachantes tienen mucho más clara en la que se puede plantear esta disconformidad se puede plantear algún tipo de cuestión respecto de las razones por las cuales no está sucediendo la emisión de esas cidades se había planteado unos 30 a 35 minutos de presentación vamos a ser 33 minutos así que quiero honrar lo que había acordado con ustedes que seguramente tienen agendas super apretadas la idea es repasar como vieron lo que era un poco el contexto algo de las regulaciones más relevantes que siguen estando vigentes y lo que se reguló en los últimos días respecto de AFIP y Banco Central yo ahora había algún espacio de preguntas previsto donde podemos puntualizar sobre algunas cosas de las que fuimos hablando si me permitís Roberto nuestros miembros de la comisión hicieron algunas preguntas que fui recibiendo a ver igualmente quería aclarar que te acompaña Dayana Líder del equipo de control de cambios del Banco Galicia para este momento de las preguntas buen día a todos fueron muchísimas las preguntas que nos mandaron tratamos de hacer algún resumen de las más relevantes buen día Dayana una de las preguntas es ¿qué experiencia tiene con la consulta de QC? ¿saben qué coteja controla el sistema en ese momento? ¿saben qué coteja controla el sistema en ese momento? la estoy leyendo textual ok sí nosotros le podemos compartir los primeros 15 días creo que ahí Dayana me parece que es una voz más autorizada todavía porque sos la que más interactúa con esta cuenta corriente nosotros para que sepan en la cuenta corriente tenemos que chequear en todas las operaciones la CIMI CIRA bueno que no tuvimos la CIMPE será ahora noviembre no todo se chequea en esta cuenta única de AFIP que es algo súper manual no es una API donde nosotros nos metemos sino que cada uno se mete con su propio quiz todo y chequea todo lo de la operación con el quiz del cliente el código de concepto el número de CIMPE de CIMI que es lo que se está chequeando todo va fluye como decía Robert la mayoría de las CIMIs que estamos pagando a fírculas válidas todavía tenemos un par de de controles que no podemos hacer como es el pago de todo lo que es courier los B13 los B16 no tenemos que poner o sea AFIP no nos permite no nos valida lo que nosotros ponemos no tenemos que que validar contra AFIP tampoco podemos anular una consulta no podemos hacer una consulta previa no podemos anular no anular ya lo dije no lo podemos anular y bueno todas esas consultas como decía Robert las estamos viendo con las cámaras de los bancos para ver en qué momento se va a poder mejorar todo esto y todo lo que hoy no lo podemos no podemos validar se permita y podamos emitir los pagos ahí sumar a lo que dice Dayana nos preguntan hoy cuál es cómo performa la cruce es muy elemental como en algún momento la charla planteaba no permite este implementar alguna tecnología que permita que las operaciones fluyan un poco más rápido eso desde el punto de vista si quieren más de los bancos a veces cuando nos tarda algo en una operación tiene que ver con eso y desde el punto de vista más de los pagos que por ahí es lo que más interesa en esta charla es hoy nos preocupa mucho todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos y de salud hay gente que tiene que traer medicamentos que son complejos y no los podemos registrar y la realidad es que es algo que no no tenemos mucho tiempo porque a veces hay involucradas situaciones de salud complejas y todo lo que es el mundo de los curtes hoy las compañías que operaban actualmente han cortado su posibilidad de pagar al exterior porque no hay manera de que lo podamos registrar y sumo todo lo que tiene que ver con la operatoria de zona franca todo lo que es zona franca hoy no estamos pudiendo hacer los pagos ni contra las operaciones de zona franca en sí mismo ni contra las ventas en esta zona franca si hay una zona si hay una operación que hubo una operación de venta en zona franca y viene alguien a querer pagar no lo puedo registrar porque debería registrar el ZFI pero la realidad es que quien viene a pagar es quien tiene el ZFE porque una venta todo eso no está previsto en la norma cambiaria es muy elemental lo que está en la cuenta corriente única de comercio exterior la verdad que hoy si me preguntan zona franca currier y todo lo que tiene que ver con el mundo de medicamentos son cosas que todavía la cuenta corriente al momento de registrarse debería mejorar no está reclamentado otra de las preguntas que nos hicieron es dado que en la solicitud CIRA el importador debe colocar la forma de pago informar el plazo en días necesitamos conocer si nos pueden ofrecer algún comentario que nos guíe para facilitar las aprobaciones en particular acerca de cuántos días mejor solicitar el acceso al mercado libre de cambio en la CIRA para hacer más expeditivo el proceso de aprobación la experiencia que tenemos es esta de 15 días en esta experiencia que tenemos es cuando alguien solicita el plazo ese plazo y seguramente las personas que nos están escuchando lo tienen como experiencia estos días no hay mucho criterio para ver el plazo de devolución en algún momento se planteó que esto hasta incluso salió en los medios en alguna reunión que para las empresas más pequeñas 60-90 para las medianas 90-120 y para las grandes 180 porque seguramente podían conseguir financiación en el exterior hoy nosotros no vemos pasando eso y tampoco vemos algún criterio puntual o menos lo que nos hacen saber los clientes del banco en cuanto a los plazos de pago que emite la CIRA no es que por determinadas nomenclaturas arancelarias hoy por lo menos nosotros no lo vemos de manera que al no haber un criterio establecido la realidad es que no yo por lo menos no me siento en condiciones de hacer una recomendación respecto a cómo se puede hacer para facilitar esto ok otra pregunta es ¿existen posiciones arancelarias que se aprobarán o desaprobarán en función de mayores o menores plazos en días corridos solicitados entre el despacho oficializado y la fecha de acceso al mercado libre de cambio requerida por el importador hoy lo mismo que la respuesta anterior hoy nosotros no vemos debería haber algún tipo de te voy a poner un ejemplo bien concreto en el punto 8 de la comunicación 76-22 se plantea y se detallan nomenclaturas arancelarias por las cuales vos podrías pagar sin mayores problemas son estas que mencionaba del gasoducto Néstor Kirch para decirlo concretamente nosotros no hemos podido pagar ese tipo de operaciones que están detalladas ahí de manera que hay algún algún asunto para ajustar todavía se está trabajando la realidad es que uno levanta esto al levantarse se ajusta pero todavía hay muchas cosas para terminar de revisar hoy no yo no veo que haya una iniciatura ancillaria que se le esté dando preponderancia ni siquiera estas que están detalladas en la norma otra pregunta es relacionada ¿hay un criterio acerca de si ciertas posiciones asensalarias o tipos de bienes serán o no aprobados si se solicita la SILA con giro de visa o sin giro de visas? en el día de ayer tuvimos una reunión de cámara donde algunos bancos lo que planteaban es que empezaron a recibir algunas SILA que tenían plazos de pago muy muy breves para estos días ya no 90 días como venía pasando cuando se planteaba hacer la operación contra dólares propios en cuentas locales la operación de canje mencionábamos en un momento de la presentación parecería que esto debería fluir más fácil ayer hubo algún anuncio en ese sentido pero bueno hay que tener los dólares no con pesos es una pregunta que varios socios nos la hicieron el importador informa en forma de pago importación pagada desde cuentas del exterior la cuenta debe ser propia del importador o puede ser con un préstamo de un tercero del exterior que gire directamente el pago al proveedor del exterior ahí no hay una a ver cualquiera de las dos formas deberían materializarse en la información así ir igual es decir yo tengo los dólares afuera propios o me conseguí un préstamo pero hay un tema dentro de mi cuenta imaginemos que si los dólares son propios si están declarados si no son más de 100.000 etcétera etcétera está genial vamos a suponer que conseguiste que un banco te financie desde el exterior y le pague a tu proveedor está buenísimo en algún momento el banco te va a decir me tenés que pagar no está previsto una norma cambiaria poder pagar ese tipo de préstamos desde Argentina para poder pagar un préstamo de Argentina previamente tiene que haber un acceso al mercado de cambios por una operación de compra para decirlo rápido el banco te debería dar los dólares en Argentina vos liquidarlos a pesos a 150 y recién ahí podrías pagar con lo que tampoco es materialmente posible cuando los quiera pagar afuera tengo la Sira trato de resumir lo que dije pasarlo en limpio si un banco afuera te financia genial ten cuenta que después si lo tenés que pagar desde Argentina vas a tener alguna dificultad porque hoy en la norma cambiaria no está previsto poder pagar desde Argentina una operación de ese tipo qué tema qué tema si el importador informa en forma de pago importación sin giro de divisas se supone que el importador no debería acceder a dólares MEP porque debe ser porque de ser así no podría luego solicitar pago con giro de divisas según la resolución del banco central 7552 no puede acceder a dólares MEP no puede hacer operaciones de contado con liqui no puede tener tendencias de CDA digo para decirlo rápido en los últimos 90 días ninguna de esas cosas tiene que haber sucedido ni tampoco tener tendencias de CDA porque para saltar de un mercado títulos a divisas o divisas a títulos tiene que haber una ventana de 90 días lo que quiero decir es si alguien va y con sentido común dice bueno ok me dejan pagar con dólares voy y compro en el mercado de MEP los dólares y con esos dólares pago bueno si haces eso tenés que esperar 90 días entre la compra de MEP y el pago no lo podés hacer directamente y después que hiciste el pago si querés volver a comprarte dólares MEP 90 más con lo que la ventana en definitiva termina siendo de 180 días digo tengan en cuenta eso porque es parte de las declaraciones juradas que le firman a los bancos yo siempre les recomiendo cuando hago charlas con clientes es súper aburrido somos un embol de los bancos con todo lo que le pedimos a los clientes pero un día por ahí si tienen un abogado amigo o un departamento de legales en la compañía leer todo eso que se hace firmar es importante porque los clientes en líneas generales se comprometen a un montón de cosas que son por declaración jurada yo banco no sé si alguien hizo una impresión de dólar MEP en una leak que no es el banco si es el propio banco si lo podemos ver pero si es una leak en otro lado para nosotros es solo una declaración jurada pero se mire y se mira mucho a nivel regulador que tiene toda la información de mercado así que la respuesta a esto es es así como se describe en la pregunta si hiciste una operación de dólar MEP no podés ir al mercado de cambios fundamental perfecto super claro realmente la exposición y los tiempos te avaláramos muchísimo esta síntesis que ha realizado vi algunas preguntas aparte en el chat algunas fueron ustedes contestando y otras no no sé si Diana podría fijarte si no en todo caso propongo lo siguiente Alejandra no sé cómo estamos con los tiempos de copiar todas las preguntas las personas que hicieron esas consultas nosotros se las vamos a transmitir al banco y ni bien tengamos alguna respuesta se las enviamos yo creo que no hay ningún problema nosotros podemos contactarlos así que sí lo que sí te voy a pedir es que la pregunta venga con algún canal de contacto en el que podamos contactarnos un teléfono un mail que nos permita contactarlos pero sí no hay ningún problema algunas de las preguntas que vemos algunas fueron ya contestadas sí pero igual en el caso de que haya que profundizar o algo podemos hacerlo de manera que si nos mandan las preguntas lo podemos abordar sugiero en todo caso que las personas que fueron haciendo nosotros vamos a copiar estas preguntas para que nos manden un mail al mail de la cámara y nos pongan un mail de contacto como para que nosotros transmitirse al Banco Galicia y el Banco Galicia o lo contesta directamente o nos contesta a nosotros y nosotros lo reenviamos si les parece Alejandra no sé si concordás sí perfecto la parte institucional sí ahora ahora voy a compartir en el voy a compartir en el chat el mail institucional de la cámara para que para que nos puedan acercar a ese email y ahí vamos a consolidar entonces todas las preguntas y por favor como pidió Roberto que que todas las preguntas tengan un email e información de contacto así que volvemos volvemos a agradecer entonces enormemente a Roberto Fernández y Dayana Bebacua del Banco Galicia por esta excelente exposición como les anticipamos al comienzo esto fue grabado y lo compartimos en el YouTube channel de la cámara va a estar activo a partir del día de mañana para los que les hayan quedado conceptos que quieren repasar y bueno me gustaría hacer una aclaración realmente valoramos muchísimo la exposición que hicieron porque sabemos que hay muchos vacíos como ustedes explicaron falta terminar de regularizarse y es todo muy nuevo realmente que hayan sido tan claros realmente nuestros socios lo valoran muchísimo hay mucho desconcierto todos estos sistemas que se están implementando así que muchísimas gracias realmente por la claridad bueno yo también repetirle agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando y fundamentalmente a la cámara han sido muy cálidos en todo el proceso de armado y todo así que agradecerles mucho realmente nos sentimos súper cómodos y nada ojalá que podamos hacer algún espacio adicional en la medida que todo esto se vaya acomodando así que quedamos en contacto y a disposición para lo que precisen y y